Hola amigas y amigas de Componeando.net, soy Jolly Mason y bueno, hoy gracias a nuestros amigos de Comida Krab, te vamos a presentar una deliciosa receta que espero disfrutes. Esta es enchiladas de jamón y queso que son perfectas para el brunch. Aquí tienes todos los ingredientes que vamos a usar en esta rica receta. Bueno, comencemos a preparar estas deliciosas enchiladas de jamón y queso. En mi sartén tengo dos cucharaditas de aceite que ya están precalentadas y a esto le voy a añadir media paquete de jamón Daily Fresh Smoked Ham de Oscar Mayer. Y esto lo vamos a dejar cocinar por aproximadamente uno o dos minutos. Ahora vamos a poner las ocho huevos batidos con el jamón y lo que vamos a buscar es como si estuviésemos haciendo un revueltillo, que lo que queremos es que el huevo cuaje. Esta receta es perfecta para esas ocasiones cuando tú sabes que vamos a salir durante un fin de semana y entonces el domingo quizás. No te quieres levantar temprano para preparar un desayuno, así que puedes preparar esto con anticipación. Y en domingo por la mañana cuando te levantes, entonces la puedes poner en el horno. Y así tu familia disfrutará de un nutritivo desayuno. Nuestra mezcla de jamón y queso ya está lista, así que ahora vamos a montar nuestras enchiladas. Para esto voy a utilizar las tortillas de 6 pulgadas de maíz y en mi caso, porque a mi familia es lo que les gusta, estoy usando las de maíz blanco, pero en tu caso usa las que tu familia prefiera. En esto también vamos a usar el queso desmenuzado de mozzarella craft para que nos dé un saborcito mucho más rico al montar nuestras enchiladas. Para montarlas, las vamos a poner en un envase de 13 por 9 pulgadas que ya está previamente engrasado. Ya terminamos de preparar las enchiladas, las tengo aquí listas en mi envase preengrasado y aquí es donde puedo decir, me las voy a comer mañana y entonces las puedes poner en el refrigerador durante toda la noche o puedes hacer como yo, que las voy a terminar de preparar para que mi marido se sorprenda con este platillito de enchiladas de jamón y queso. Para completar nuestras enchiladas, las vamos a cubrir con la salsa verde mezclada con la crema de cocinar de Filadelfia. En mi casa somos amantes del ajo, así que en mi caso yo estoy utilizando la crema con sabor a ajo, pero puedes utilizar la original si prefieres. Nuestras enchiladas de jamón y queso con comidas Kraft están horneándose a 350 grados. Si las preparaste en el mismo día, 20 minutos, si las refrigeraste, solamente tienes que darle 5 minutitos más para que estén preparadas. Bueno, mis enchiladas están preparaditas, así que ahora las voy a destapar. Están acabaditas de salir de horno, así que les voy a dar, las voy a cubrir con queso rico mozzarella de Kraft, y entonces las voy a poner nuevamente en el horno para que el queso se disfruta. Y puedes poner tan mucho o tan poco como tu familia disfrute. Bueno, ya nuestras enchiladas están listas, como puedes ver mi familia aprovechó y agarró su parte, así que hazlas, sea las sirvas, estilo familiar o individual, espero que disfrutes mucho de estas enchiladas de jamón y queso preparadas con anticipación. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Comida Kraft que nos dejaron preparar este video, nos dieron una manita, es Jolly Mason de coponeando.net y nos vemos en la próxima.